¡Hola, tenofanes! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer un pequeño tutorial para solucionar un problema de capibara helper que tenéis algunos de vosotros cuando intentéis abrir un vídeo de youtube. Cuando intentáis abrir el vídeo siempre os dices que queráis permitir poder abrir la página con capibara helper. Pues ven, para corregirlo nos iremos a la pestaña safari y allí nos iremos hasta la ventana de preferencias. En preferencias nos iremos a extensiones. Como podemos ver en las diferentes extensiones, en una de ellas, la de videocatcher, podemos encontrar que nos aparece a la derecha de su explicación capibara. Con lo cual simplemente le daremos a desinstalar, vamos a hacer leer todo lo que nos pone, dice si lo queremos borrar que no se puede deshacer, daremos clic en desinstalar y en principio el problema ya debería estar corregido. Simplemente vamos a cerrar, vamos a volver a abrir el youtube y una vez abierto de nuevo youtube nos debería volver a salir lo de capibara helper. Podéis abrir cualquier vídeo, volver a buscar, hacer cualquier acción sin que se vuelva a pedir. Si os ha gustado y os sirve suscribíos a mi canal y nos vemos en siguientes tutoriales. Hasta la próxima, Tecnofanes. INTRO ¿Qué es la información? ¿Qué es la información? ¿Qué es la información? Gracias por ver el video.